Bruma y Odín son dos perros adoptados que formaron una dupla disparatada, pero a la vez muy complementaria. Otro ejemplo de cómo adoptando podemos encontrar a los amigos más divertidos. Hola, mi nombre es Odín y soy el protagonista de la historia más increíble jamás contada por un perro. Todo comenzó una noche de junio. Hola, hola, yo soy Bruma, ¿cómo están? Pero, ¿podés correrte, por favor, insoportable? ¿En qué estaba? Ah, bueno, ah, sí, decía. Ella es Laura, la humana que me adoptó cuando era solo un niño indefenso. Odín tenía tres meses más o menos cuando mi hijo menor lo encontró. Era una noche de tormenta, el pobrecito estaba aterrorizado y realmente era flaquito y era una bolsa de pulgas. Ahora sigue siendo flaquito. Por suerte ya no tiene pulgas. No, no soy flaquito. Lo que pasa es que estoy a dieta. Una dieta detox. Soy vegano. Bruma es una perra de campo. Tenía más o menos tres años y estaba muy maltratada. Sabíamos que si no la rescatábamos probablemente fuera a vivir poco tiempo. Pero ahora yo estoy hecha una lady. Por la calle me paran y me gritan, ¡pero qué pelazo! Porque yo lo valgo. ¿Pelazo? Eso debe ser peluca seguramente. ¡Malo! Odín es un perro sumamente inteligente. Yo diría que es brillante. Entiende enseguida rápidamente, entiende qué es lo que uno pretende de él. Ah, mi psicólogo dice que tengo un coeficiente intelectual de 196. Mi podólogo dijo que tengo pie plano. ¿Y qué tiene que ver eso? Para mí es importante. ¡¿Qué tiene que ver?! Bruma es mucho más tranquila, es mucho más demandante de afecto. Ella busca los mimos permanentemente. Es sumamente compañera también. Es una perra muy tranquila, que se lleva bien con todo el mundo y sobre todo es terriblemente cariñoso. Ah, pero ¿cómo me sacaste la foto, che? Ah, no digas eso, no digas eso. Mirá para acá, ya tenés, vaya pues. Adoptar perros yo creo que es algo que te enriquece. Te enriquece a ti, a ellos les salvás la vida o les mejoras las condiciones de vida que tienen. Pero además es tener una fidelidad, es obtener un vínculo que es de un nivel de estrechez realmente adorable. Entre ellos se entienden siempre. ¡Es mía! ¡No, correte, torpe, que me pegaste! ¡No! ¡Uy! Dale, vení, vení a buscarme, vení. Son dos personajes. ¡Sale de acá, loca! Está insoportable, ya va. Pero cállatela, vos que te voy a llamar a la perrera, ¿eh? Y nano de jardín, no te banco más. Bueno, yo sé que parecemos la pareja más dispareja, pero la verdad es que somos inseparables. Claro, ya sabés que adoptando se forman las mejores amistades. Yo soy Maxi de la Cruz. Y yo soy Varina de César. Y esto es Adoptame. ¡Vaya dupla que se juntó en esa casa! ¿Te siguen quedando dudas de que adoptar es una gran decisión? Seguro que no. Nos reencontramos la semana que viene. ¡Chau! Por suerte ya no tiene pulgas. Soy vegano. Un perro vegano. Es bueno. ¡Es mía! ¡No, pero correte que me pegás! ¡Ush! ¡Y nano de jardín! ¡Ay! No te lo permito. ¡La pidió, juez! ¡La pidió! Dale, sigue yo mal. ¡Ay, te tapé todo, todo! ¡Tapé toda la cámara, todo el tiempo, con el guión! ¡Ha, ha, ha!